...del complejamiento en la solubilidad. Es decir, vamos a empezar a estudiar equilibrios donde los complejos están relacionados con las precipitaciones. Y empezamos con un caso que es muy aplicado en ejemplos básicos de precipitación. El precipitado de cloruro de plata. Los precipitados de cloruro de plata que en la biografía aparecen simplemente como la relación entre plata y cloruro en el KPS, en realidad hay que tener en cuenta que es mucho más complejo porque justamente la plata forma complejos con los cloruros. Con el propio ion que forma la sal insoluble se compleja la sal. Entonces vamos primero a estudiar los equilibrios cuáles son. La precipitación de cloruro de plata, cloruro de plata sólido, está en equilibrio con los iones y eso lo rige la KPS que es plata por cloruro, 1,77 por 10 al menos 10. La plata se puede complejar con un cloruro y formar una especie soluble que no es una molécula porque son iones, es un par iónico, es una unidad, fórmula de plata y cloruro que va asociada y va disuelta. Esa constante beta 1, para el equilibrio que está acá, beta 1 es 708. Si sumamos los dos procesos es como que vamos a relacionar directamente a partir del precipitado, cloruro se simplifica, plata se simplifica, del precipitado vamos a las especies pares iónicos disueltos. La constante de este proceso, si él suma estas dos reacciones, es la multiplicación de estas dos constantes. La constante de este complejo, que sería plata cloro, molecular, sin carga, molecular porque es sin carga pero no es molecular, es la constante que se llama KS1, constante a partir de la fase sólida con un ligando incorporado, un cloruro incorporado. O sea, es el complejo de plata con un cloruro. Es KPS por beta 1 y si miramos, es la concentración de la especie neutra y va dividido nada porque dividido 1 porque el precipitado no entra en la expresión de la constante de equilibrio. Esta dos constantes multiplicada da 1, 25 por 10 a la menos 7. Se la conoce como solubilidad intrínseca y es algo que no varía porque no depende de nada. Es una constante. Si tomamos el KPS y consideramos la formación de complejo con dos ligandos de cloruro, plata más dos cloruros, da el complejo de cloro argentato 1. Esta constante es la beta 2. Es el complejo que tiene dos ligandos. Es el complejo dividido plata cloruro cuadrado. Acá lo tenemos, plata cloruro cuadrado. Es 5,25 por 10 a la cuarta. Si sumamos los dos procesos, relacionamos directamente la formación de complejo a partir del precipitado. Plata se cancela. Dos cloruros con un cloruro queda un cloruro. Entonces, el precipitado más un cloruro produce el complejo con dos cloruros. La constante se llama KS2 porque se forma a partir de la fase sólida el complejo que tiene dos ligandos. Y por lo tanto es el producto de KPS por beta 2. Es la concentración del complejo sobre cloruro. El sólido no entra en la constante de equilibrio. Si multiplicamos KPS por la beta 2, encontramos que vale 9,29 por 10 a la menos 6. Estamos tratando de relacionar todos los complejos con 1, con 2, con 3, con 4, siempre directamente a partir de la fase sólida. Y explicando de dónde sale. Si tomamos KPS con beta 3, que es la formación del complejo que tiene tres cloruros, se simplifica a plata. Tres cloruros con un cloruro quedan dos cloruros. O sea que es como decir que el complejo que tiene tres cloros se forma a partir de la fase sólida con dos cloruros. Entonces, la KS3 es KPS por beta 3. Es el complejo sobre cloruro cuadrado y es 1,95 por 10 a la menos 5. Y por último, hacemos lo mismo con el complejo que tiene cuatro cloruros. Simplificando plata y cloruros, tenemos que el precipitado incorpora tres cloruros y produce el complejo que tiene cuatro cloruros. La KS4, porque tiene cuatro cloruros, es KPS por beta 4. Y es el complejo sobre cloruro cubo. Acá lo tenemos. Es 1,40 por 10 a la menos 4. Así que tenemos todos los equilibrios necesarios para poder estudiar este tipo de situación. Escribimos los equilibrios nuevamente. La precipitación con su KPS. La formación del primer complejo, el complejo neutro, que es KS1 y es una constante fija. La concentración de plata y cloro en su ilusión es una constante. El segundo complejo, KS2, es el complejo de hidrocloruro. Acá tenemos su valor. Lo mismo con la KS3, que relaciona el complejo con los cloruros directamente, a partir de la fase sólida. Y el complejo con cuatro cloruros, lo mismo, KS4. Entonces, si hacemos un balance de masa, decimos todas las especies de plata disueltas, vienen de lo que se disolvió. Si se disolvió S-mores, la plata que se genera, acá, empieza a formar distintas formas solubles. Entonces, forma, plata libre disuelta, plata cloro, plata cloro 2, plata cloro 3, plata cloro 4. Todas las formas suman lo que se disolvió. La solubilidad, si la queremos calcular, sería plata. Plata despejado de acá es KPS sobre cloruro. KPS sobre cloruro. El primer complejo es una constante fija. Es 1,25 por esa menos 7, no depende de cloruro. El segundo complejo, despejado de acá, es KS2 por cloruro. El tercer complejo, despejado de su constante, es KS3 por cloruro cuadrado. Y el cuarto complejo, despejado de su constante, es KS4 por cloruro cubo. Por lo tanto, si conocemos la concentración de cloruro, sabemos la solubilidad. O sea, estamos viendo cómo depende la solubilidad con la concentración de cloruro libre. Esto lo vamos a ver ahora en un gráfico. Un dato interesante de cómo depende la solubilidad con la concentración de cloruro, es que en realidad, si no hubiera complejamiento, a medida que el cloruro aumenta, plata disminuiría. Y plata sería la solubilidad, porque si ninguno de estos complejos existe, plata es la solubilidad. Entonces la solubilidad disminuiría a medida que el cloruro sube. Si el cloruro aumenta, plata disminuye. Son esas curvas tipo hipérbola. Sin embargo, acá, al formarse complejos con exceso de cloruro, la solubilidad empieza a aumentar. Y entonces quiere decir que si baja y después aumenta, pasa por un mínimo. Vamos a buscar ese mínimo para poder graficar. El mínimo de esta función es encontrar la derivada. Entonces derivamos e igualamos a cero. La derivada de S respecto de cloruro. Acá es Kps por cloruro a la menos uno, así que baja el menos uno y queda la menos dos. Queda menos Kps sobre cloruro cuadrado. Acá es un número, la derivada es cero. Acá es una constante por la derivada de cloruro, que es uno. Acá es la constante por la derivada de cloruro cuadrado, que es dos cloruros. Dos cloruros. Y acá es Ks4 por tres cloruro cuadrado. Ya está multiplicado por tres cloruro cuadrado. Por T3 por tres cloruro cuadrado. Entonces repasamos. La primera derivada es Kps sobre cloruro cuadrado. La segunda es cero. La tercera es Ks2. Acá es dos veces Ks2 cloruro. Y tres veces Ks4 cloruro cuadrado. Igualamos a cero. Pasamos. Igualando a cero. Multiplicamos todo por cloruro cuadrado para eliminar este denominador. Entonces queda menos Kps. Queda Ks2 por cloruro cuadrado. Queda dos Ks2 por cloruro cuadrado con cloruro que da cloruro cubo. Y queda tres Ks4 por cloruro cuarta. Igualado a cero. Queda tres Ks4 hacemos la cuenta. Es cuatro coma dos por esa menos cuatro cloruro cuarta. La especie que tiene cloruro cubo es dos Ks3. Hacemos la cuenta. Es tres coma nueve por esa menos cinco cloruro cubo. Cloruro cuadrado es Ks2. O sea nueve veintinueve por esa menos seis cloruro cuadrado. Menos Kps. Que es uno setenta y siete por esa menos diez igual a cero. O sea que tiene todos los términos menos el término en cloruro a la una. Bueno, esta ecuación es una ecuación de grado cuarto. Se puede calcular. Y da cuatro coma tres veinticuatro por esa menos tres. Empleando calculadoras que resuelven polinomios. Si evaluáramos cada uno de estos términos que está acá. Aproximadamente tomando cloruros. Diez a la menos tres. Se ve que el primer término, el que tiene el término a la cuarta. Es bastante más chico que el resto de los términos. Y si lo tiráramos tendríamos una ecuación de grado tres. Que son las calculadoras comunes que resuelven. Y da este resultado que está acá. Que es prácticamente el mismo que está acá. O sea, a veces hay que evaluar cada término. Para ver si el término más alto se puede tirar. Y entonces la ecuación baja un grado. Y es fácil de resolver. Bueno, la solubilidad mínima corresponde a este valor de cloruro. Reemplazado en la fórmula de solubilidad que está acá. Podemos hacer las cuentas. Reemplazando ese valor de cloruro. Y encontrar la solubilidad mínima que es dos cero siete por diez a la menos siete molar. Entonces, plata. Podemos calcular todo. Porque plata sería KPS sobre cloruro. Da cuatro coma diez por diez a menos ocho. El complejo con un cloruro, el neutro. Es uno veinticinco por diez a menos siete. Ya es dato directamente. El otro complejo es multiplicar KS2 por el cloruro encontrado. Es cuatro cero uno por diez a menos ocho. El tercer complejo es KS3 por cloruro cuadrado. Da tres coma seiscientos cuatro por cero menos diez. Y el último complejo a la menos once. Si miramos las especies solubles que contribuyen a la solubilidad. Tenemos diez a la menos ocho plata libre. Tenemos diez a la menos siete la especie neutra. El complejo neutro. Tenemos diez a la menos ocho complejo con dos cloruros. Y después ya vemos que tenemos diez a la menos diez a la menos once. O sea que son muy bajas las concentraciones de los complejos con tres y cuatro cloruros. Si miramos el gráfico, acá tenemos la solubilidad del cloruro de plata. En función del cloruro como grafiqué, la ecuación. La ecuación graficada tiene una parte negativa que no nos interesa, la parte negativa del cloruro. Y tiene un valor mínimo que es el que encontramos acá. En esta zona empieza a aumentar la solubilidad porque se forman los complejos con dos, con tres y con cuatro cloruros. Y acá tenemos plata libre. Es muy soluble porque hay poco cloruro en plata, mucha plata libre. Y para mucho cloruro es mucho complejo. Y el valor mínimo es este que está acá. Así que un exceso de cloruro no iría a la concentración de cloruro bajando como uno pensaría. Sino que vuelve a subir. Y eso es importante para el efecto del lío común. Otra cosa interesante. Si resolviéramos la solubilidad del cloruro de plata en agua, la solubilidad es muy baja. Y entonces lo que se forma de complejos es muy bajo. Lo que estamos viendo acá. La formación de complejos es muy baja. Entonces las aproximaciones que se hacen cuando se considera que cloruro de plata solamente forma plata y cloruro y solamente está este equilibrio, son aproximadamente ciertas. Porque estos valores ya este mismo vemos que si cuando pensamos que solamente es de equilibrio, da 1.33 por 10 a la menos 5. Esto es 10 a la menos 7. Ya es dos órdenes por debajo. Y habría que desestimar. Los otros complejos son muchos más por debajo. Así que un problema de calcular la solubilidad del cloruro de plata lo hacemos como lo hacemos siempre. Solamente considerando el equilibrio de precipitación. Ahora, que vimos todo este análisis de la formación de complejos. Si ponemos exceso de cloruro, como sería un ion común, un efecto ion común, la cosa se complica y hay que considerar todo esto que está acá y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a calcular la solubilidad del cloruro de plata, pero en cloruro de plata será una molaria. Y acá hay exceso de cloruro, un gran exceso porque el clorhídrico aporta 0,1 molar de cloruro. Entonces tenemos el clorhídrico completamente ionizado y tenemos todos los equilibrios que vimos a hacer con sus constantes. Los balances son los mismos para la plata. Todas las especies solubles suman lo que se disolvió porque todo lo disuelto de plata viene del precipitado. Pero el cloruro está libre y complejado, con 1, con 2, multiplicado con 2, con 3, multiplicado con 3, con 4, multiplicado por 4, suma lo que vino del precipitado, que es ese, pero también suma el 0,1 que aportó el clorhídrico. Y acá está la cuestión. Esto, lo que viene del precipitado, es bastante más bajo que lo que viene de acá. Ahora, entonces podríamos considerar que es 0,1. La KPS es chiquita. Lo que se disuelve de plata va a ser pequeño en general. Y entonces, lo que se puede llevar del cloruro es muy poco y el cloruro prácticamente podríamos decir que es 0,1. Es decir, al total 0,1, sumarle lo que vino del precipitado no tiene mucho sentido. Lo dejamos como 0,1. Y para sacar el cloruro libre habría que restarle a este 0,1 los complejos. Pero los complejos se van a formar poco porque plata es poca la que se disuelve. Entonces, una aproximación interesante sería que el cloruro prácticamente no va a variar. Va a ser casi 0,1. Porque lo que se lleve la plata, porque se compleja, es muy poco porque la plata disuelta es muy poca. Les vamos a corroborar si esta afirmación, si esta hipótesis que planteamos es aproximadamente buena o no. Entonces, podemos como primera aproximación tomar que el cloruro prácticamente va a ser el cloruro que aportó el clorhídrico. Va a ser 0,1. Teniendo cloruro, nosotros podemos sacar plata acá. Y acá podemos sacar el complejo, el complejo y el complejo. O sea, podemos sacar todos los complejos y ver qué pasa con estos balances. Entonces, plata tomando 0,1 da 1,77 por 10 a menos 9. Muy bajo. Este complejo fijo es 1,25 por 10 a menos 7. El complejo con 2 va a ser KS2 por cloruro y eso da a la menos 7. Está dando más ya este complejo que plata libre ahora. Ahora sí es importante el complejo. No como en agua pura que esto lo tirábamos todo porque era muy pequeño. Al haber exceso de cloruro, este complejo ya es ahora 10 a la menos 9. 10 a menos 7 está en dos órdenes arriba. El tercer complejo va a ser KS2 por cloruro cuadrado y eso da a la menos 7 también. Y el último complejo da a la menos 7. O sea, son importantes todos los complejos. Está en el mismo orden y es muy baja la plata libre. Entonces, reemplazamos todo esto en S y calculamos y da 1,39 por 10 a menos 6. Si no consideramos los complejos, el efecto de león común sería esto que está acá. Poner cloruro 0,1 daría 10 a la menos 9. Y fíjense que está dando 10 a la menos 6. O sea, la solubilidad de cloruro de plata, a pesar del efecto de león común, no es 10 a la menos 9, sino que es 10 a la menos 6. Es tres órdenes más grandes. O sea, es mil veces más soluble de lo que uno esperaría por el efecto de león común. Así que el complejamiento es muy importante cuando hay exceso de cloruro. Entonces, el cloruro libre del otro balance es la solubilidad, que calculamos, más 0,1 menos todos los complejos que pasan restando. Y cuando hacemos la cuenta da 0,099998, que prácticamente no tiene sentido, es 0,1. Quiere decir que cloruro es 0,1 aproximadamente, y todo lo que calculamos con 0,1 es correcto. Por lo tanto, la solubilidad dejamos como la que acabamos de calcular recién. Es 1,39 por esa menos 6. Plata es S, cloruro es 0,1 más S, es aproximadamente 0,1. Y la solubilidad, por efecto de león común, sería que apese sobre el cloruro, sería la menos 9. Como dijimos, sería considerar esto solo y no considerar estas especies, que ahora sí son importantes. Entonces, esto, aplicar un efecto de león común a cloruro de plata, que se hace mucho en los libros, es un error bastante grosero. No es que varía un poquito, sino que está dando un resultado. Si no consideramos los complejos, el efecto de león común da una solubilidad mil veces menor que la verdadera, que es a la menos 6. Entonces, desestimar la formación de complejos cuando hay un exceso de cloruro es gravísimo. Ahora, desestimar los complejos cuando es en agua pura, donde el cloruro viene del propio precipitado, es correcto. Vamos a ver ahora cómo incide el complejamiento en la solubilidad de una sal en agua pura. Por ejemplo, el cloruro cuproso, en agua, se disuelve, genera los iones con su KPS, pero los propios iones que tiene la sal, el cloruro, va disolviendo el precipitado porque forma complejos con 2 y con 3 cloruros. Con un cloruro, el complejo neutro aparentemente no se forma o es poco estable porque no figura en la bibliografía. Entonces, acá tenemos la KS2, que es bastante baja, 0,076, y más baja la KS3, que es 0,034. Queremos ver cómo afecta este complejamiento en la solubilidad de la sal. Un balance de masa nos dice que si disuelve ese mole va a dar S de cobre inicialmente y S de cloruro. Pero el cobre va a pasar a todas las formas solubles. Entonces, lo disuelto que es S es cobre más 1 y los dos complejos. Y el cloruro tenemos que el cloruro va a estar como cloruro libre y como cloruro complejado. En este complejo hay 2 cloruros, por eso va por 2. En este complejo hay 3 cloruros, va por 3. Y acá tiene que sumar todo el cloruro que también vino del precipitado y vale S. Como el ligando viene del precipitado, que es poco soluble, no hay exceso de ligando y tampoco son grandes las constantes. Por lo tanto, los complejos se van a formar muy poco. Y si estos complejos se forman muy poco, la primera aproximación que podemos hacer es pensar que cobre directamente es S y cloruro es S. Y si los dos valen S, se va KPS, S por S es S cuadrado, es KPS, y se resuelve y da 4,15 por S-4, tanto cobre como cloruro. Que es lo que se hace habitualmente cuando no se consideran complejos. No estamos resolviendo, sino tratando de estimar en qué valores andan todas las concentraciones. Entonces, sabiendo cloruro, 4,15 por S-4, estimando cloruro, podemos estimar los complejos KS2 por cloruro y KS3 por cloruro cuadrado. Y dan 10 a la menos 5 y 10 a la menos 9. Esto claramente nos dice que el último complejo en los dos balances no tiene sentido dejarlo. Es desestimable. Entonces vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones que son los dos balances, pero solamente empleando el complejo que tiene dos cloruros. Es esto que tenemos acá. Y ahora resolvemos en forma exacta. Las dos ecuaciones, los dos balances, están igualados al mismo número S, por lo tanto se puede igualar el primer miembro con el primer miembro del segundo balance. Queda cobre más el complejo es igual al cloruro más dos complejos. El complejo pasa restando, acá queda un complejo. Entonces cobre lo despejamos de acá, es KPS sobre cloruro. Cloruro. Y el complejo lo despejamos de la KS2, pasa multiplicando cloruro, es KS2 por cloruro. A partir de acá simplemente despejar cloruro. Este cloruro va a pasar a este lado. Primero podemos sacar acá un factor común cloruro. Queda 1 más KS2. Pasa multiplicando cloruro, pasa el paréntesis dividiendo. O sea, queda KPS sobre 1 más KS2. Y de este lado queda cloruro cuadrado. El cuadrado pasa como raíz cuadrada. Hacemos la cuenta, las constantes son datos. Y da 4,00 por 10 a menos 4. Es decir, tenemos cloruro calculado ya, no estimado. Habíamos estimado 4,15 por 10 a menos 4. Y ahora da 4,00 por 10 a menos 4. ¿Por qué da menos? Porque parte del cloruro se fue en los complejos. Al dar menor cloruro, va a dar un poco más grande el cobre libre. Va a dar 4,30 en lugar de 4,15. 4,30 por 10 a menos 4. Teniendo cloruro, vamos a la KS2 y despejamos el complejo. Y lo calculamos. En forma exacta, 3,04 por 10 a menos 5. Y el segundo complejo, con cloruro cuadrado, es 5,44 por 10 a menos 9. Esto ya es calculado, está todo resuelto. Tenemos las especies calculadas. Y vemos que realmente el complejo desestimado era muy chico. Es 4 órdenes, o sea, 10,000 veces más chico que el complejo que está acá. Y 100,000 veces más chico. Que cobre más 1. Entonces, reemplazamos las concentraciones que encontramos para calcular la solubilidad. Este valor no tiene sentido sumarlo. Así que prácticamente da 4,60 por 10 a la menos 4. Que comparado con el resultado que da, si no consideramos el complejamiento, que era 4,15 la estimación inicial. 4,60 por 10 a menos 4, con respecto a 4,15 por 10 a menos 4, representa un 11% de incremento. Es decir, el complejamiento es un efecto tenue, pero no es desestimable. Produce un 11% de aumento en la solubilidad del crudo cuproso, teniendo en cuenta que las constantes son pequeñas, 0,076 y 0,034. Por lo tanto, desestimar los complejamientos no es una cosa muy precisa. Y peor aún si las constantes son grandes. Va a haber ahora un problema diferente. Vamos a tratar la disolución de un precipitado, o cuánto se disuelve, por ejemplo, el cloro de plata, en amoníaco. O sea, el ligando no es el anión del precipitado. Amoníaco en exceso, 1 molar, es un equilibrio múltiple. Hay precipitación, hay complejamiento y hay equilibrio ácido-base. El equilibrio de precipitación tiene una KPS que es 10 a la menos 10. El amoníaco con agua forma amonio y oxidrilo, con una constante básica que es 10 a la menos 5. La plata se compleja con 1 y 2 de amoníaco, tiene el beta-1 y el beta-2, pero el beta-2 es 4 órdenes superior al beta-1. O sea, es mucho más lo que se va a formar de complejo de amino-plata-1 que amino-plata-1. Y el equilibrio del agua. De todos estos equilibrios, en realidad, cuando uno va a resolver, hay equilibrios que son intrascendentes. Por ejemplo, si miramos el equilibrio ácido-base, la cantidad de amonio que se puede formar. La podemos estimar aplicando el concepto que vimos en la parte de ácido-base, donde cuando las constantes son pequeñas, se puede aproximar que los productos, o sea oxidrilo y amonio, sería aproximadamente la raíz de K por C. Como la concentración de amoníaco analítica es 1 molar, K por C sería directamente la raíz cuadrada de 1,78 por S a menos 5, y eso está más o menos en 10 a la menos 3. Entonces, es muy poco lo que habría que restarle a la amoníaco. El 1 molar habría 10 a la menos 3 de amonio, y el resto sería todo amoníaco. Entonces, no tiene sentido, aunque lo vamos a escribir para hacer bien los balances, el amonio es una especie que va a ser totalmente desestimable. Entre los dos complejos, el segundo complejo sí va a existir en bastante medida. El primero es muy poco probable. Tiene un valor de una constante mucho, es grande, pero es mucho menor que el segundo. Entonces, vamos a hacer los balances correspondientes. Plata, toda la forma de plata disueltas es la solubilidad, y va a ser plata libre, plata complejada, y plata complejada con dos amoníacos. Las dos especies, plata, plata libre, va a ser muy pequeño, pues la constante del complejo es muy alta. Entonces, lo que esté soluble como plata libre y plata complejada con un amoníaco va a ser mucho menor que lo que esté como el complejo de amino plata. Al final, lo podemos verificar esto. Y si se disuelven S moles de cloruro de plata, da S moles de plata, que se disuelve y pasa a estas tres formas, y da S moles de cloruro. Quiere decir que el cloruro es la solubilidad. Plata, sacado de KPS, es KPS sobre cloruro, por lo tanto es KPS sobre S. Y el amoníaco, más el amonio, más las formas complejas que tiene el amoníaco, el que tiene un amoníaco en el complejo, el que tiene dos multiplicado por dos, tiene que ser uno molar. Bueno, el amonio va a ser muy chico y este complejo va a ser muy chico. Pasando al limpio, tendríamos que el complejo es S y que amoníaco más dos veces complejo, complejo es S, así que dos S es igual a uno. De acá podemos decir lo siguiente. El complejo es beta, beta 2 por plata por amoníaco cuadrado. Beta 2 por plata por amoníaco cuadrado. Plata, vemos acá que es KPS sobre S. Y despejando de acá, amoníaco es 1 menos 2S, lo podemos poner acá adentro, y entonces tenemos beta 2 KPS sobre S, 1 menos 2S al cuadrado igual a S. Desarrollamos el paréntesis al cuadrado, primero pasamos el S multiplicando que es S al cuadrado, desarrollamos el binomio, tenemos esto que está acá, 1 menos 4S, 4S al cuadrado, aplicamos distributiva, y juntamos todo en un solo miembro y sacamos factor común. O sea, S al cuadrado con S al cuadrado, pasa esto restando, queda S al cuadrado, factor común de 1, menos 4 beta 2 KPS, después tenemos que pasa sumando para este lado, 4 beta 2 KPS, y pasa restando beta 2 KPS. Bueno, las beta 2 y KPS es dato, se reemplaza, así que tenemos un A, tenemos un B, y tenemos un C, aplicamos la fórmula cuadrática, y encontramos que la solubilidad es 0,0409, mucho mayor que si no hubiera amoníaco en el medio. S, vimos que es cloruro, así que cloruro es 0,0409, pero S también es complejo, porque prácticamente todo lo disuelto está como complejado, entonces el complejo es 0,0409. El amoníaco, vimos acá que es 1 menos 2S, entonces 1 menos 2, por 0,0409, 0,918. Entonces vemos que de 1 molar, 0,918 están con amoníaco, la diferencia sería lo que está como amonio, sí, pero menos aún, porque la diferencia es lo que está complejado, hay mucha amoníaco en los complejos, especialmente en este que está acá. Entonces plata, es KPS sobre cloruro, entonces es 1,77 sobre 0, 1,77 por S a menos 10, sobre 0,0409, da 4,33 por 10 a menos 9. Estamos corroborando que acá, plata es muy chico, comparado con la solubilidad. El primer complejo es beta 1 por plata por amoníaco, ya tenemos plata, y tenemos amoníaco, amoníaco es 0,918, hacemos la cuenta y tenemos que es 10 a la menos 7. Es muy baja la concentración de este complejo, lo mismo que plata. Y el complejo este ya sabemos que es S, o sea que es 0,0409, si lo calculamos da exactamente eso, que fue lo que supusimos. Entonces estas suposiciones que hicimos en los balances, fueron correctas, desechamos o desestimamos, incógnitas que no aportaban a la solución del sistema, aunque después las terminamos calculando. Pero el sistema de ecuaciones se reduce a algo más sencillo, y entonces es fácil de resolver. Acá tenemos un diagrama de especiación para los complejos de la plata con el amoníaco, y vemos que para P amoníaco 1, que sería 0,1 molar, nosotros estábamos trabajando con 1 molar, está casi todo prácticamente como plata amoníaco 2, o sea como diámino plata, el complejo con 1 prácticamente no hay nada, es muchísimo menos, igual que plata, es muy bajo. recordemos que plata está en 10 a la menos 9, y el primer complejo está en 10 a la menos 7, y el complejo con 2 amoníacos está en 0,04. Entonces estamos en una condición como esta, donde prácticamente está todo complejado con 2. Por eso la mayoría de los problemas de equilibrio de amoníaco con plata, se toma solamente el complejo que tiene 2 amoníacos, y no se le presta atención al primero. ¿En qué momento este es máximo? Bueno, si lo tenemos graficado, acá vemos que para P amoníaco 3,5, que significa P amoníaco 3,5 es amoníaco a la 10 a la menos 3,5. Eso es 3,16 por 10 a la menos 4. O sea, para 10 a la menos 4 molar aproximadamente, es el valor máximo del complejo que tiene 1, y alcanza una fracción de 0,2, o sea un 20%. Y tenemos un 0,4 de plata libre, y un 0,4 de fracción de complejo de aminos. Es decir, para 10 a la menos 4 molar de amoníaco libre, tenemos un 20% del complejo monoligado, un 40% del complejo biligado, y un 40% de plata libre.